Villena no perdona. Es decir, Villena es el hombre que se muere de miedo de un tal Gorriti, ¿cierto? Villena hoy es el fiscal de la Nación. Eso es lo que dice Villanueva y últimamente todo lo que dice Villanueva es cierto, ¿no? Juan Carlos Villena ha votado a un señor que se llama Guillermo Silva por ser el topo de Patricia Benevides en el equipo especial contra la corrupción. Seguramente Harvey le ha dicho a su superjefe, bótalo a tal. O sea, ¿cómo sabe bien eso? Yo quiero aprovechar para pedirle al doctor Villena, fiscal de la Nación, que así como la Junta Nacional de Justicia desbarató la acusación velada de algunos medios y también de la fiscalía diciendo que yo había, por algunas artes telepáticas, influenciado en la Junta Nacional de Justicia y que obviamente de no haber reaccionado como reaccionó la Junta Nacional de Justicia hubiesen sido cómplices míos y parte de la red criminal en el dibujito de Harvey, yo quisiera que exactamente lo mismo haga la Junta de Fiscales Supremos y que aclaren si yo he influenciado o no en el nombramiento de la doctora Benavides como fiscal de la Nación. Hasta ahora no se ha manifestado el doctor Villena. ¿El doctor? Su silencio lo está haciendo cómplice de una acusación febril de los señores de la fiscalía. A ver.